Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que se va a conectar a ver este video, así es, buenos días y bendiciones. Vamos con bien este día, vamos con Dios que es un día positivo y bendecido para ustedes, así es, para muy cantar, pico temprano en el nombre de Dios que será así para esa persona que está positiva. Vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy 14, para el día de hoy 14 de agosto del 2022, los números de hoy, números para hoy, así es. Vamos a recordar que el objetivo del canal es compartir este video para que otros tengan la oportunidad de ganar con ustedes, compartir este video, así es. También vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad, trabajamos con estadística y probabilidad aquí en el canal, así es, basado en estadística. Bien, esa persona que nos está suscribiendo, esa persona que nos está suscribiendo y activando la campanita para que os pongan las notificaciones cuando estamos subiendo un video al canal, así es. Vamos a recordar que los lunes no trabajamos, los lunes no damos seguimiento a los números, esperamos que la persona que le pueda dar seguimiento el lunes dé seguimiento a los números del día domingo, así es. Puede darle seguimiento a este mismo número para el día lunes, así es. Los lunes no trabajamos, no le damos seguimiento a la lotería, pero puede darle seguimiento con los números del día lunes que nos basamos a esa temática con estos números, así es. Bien, bueno, vamos dándole like de manera positiva, vamos compartiéndolo, vamos compartiendo para que otro pueda ganar, así es. Vamos compartiendo este video, recordando que trabajamos con estadística, ya aquí tenemos ya los números para el día de hoy, así es. Virando en menor cantidad se tienen más oportunidad de ganar, así es. Virando en menor cantidad se tienen más oportunidad de ganar, así es. Bien, bueno, como siempre digo cuando terminamos, vamos con Dios en este día, vamos con Dios. Bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia, que el día de hoy es un día maravilloso y un día bendecido por ustedes, así es. Esperamos cantar pico temprano.